Hoy aparece una caricatura de Rocha, deliciosa, la titula en su cartón que aparece hoy en la jornada, un mexiquense bien alineado, es el procurador, el papá de Lady Profeco, está peinándose y se está haciendo un copete pero de aquellos y dice, nunca pasó por mi cabeza el renunciar. De risa loca, porque pues efectivamente presumió cuando hizo frente a los medios de comunicación de que ni por la cabeza le había pasado la idea de renunciar, que se aferra como chinche al poder y que no le hace que su hija haya cometido ese desacato y muchos más, al fin y al cabo es su hija. Qué vergüenza. Para eso tiene papá. Tiene licencia y derecho para todo. No, 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 no. Idéntico pero igualito, eh. Es él. Es una línea política que hay que seguir. Una regresión al priismo clásico y tradicional. El más puro, alineadito. Bueno, pues César Nava, expresidente del PAN, rechazó tener responsabilidad en una acusación de Pemex, una demanda por conspiración con las empresas Siemens y SK Engineering para defraudar a Pemex durante las obras de reconfiguración de la refinería de Cadereyta. Lo que decías, Mario, ayer que estábamos explicando de su casita que se compró. Ay, mi casita de paja. Ajá. Ay, mis naranjos en flor. Y luego hizo mención, Mario, de la acusación que ya estalló en escándalo. Información habla de que él también, ex abogado de Pemex, envió una carta en donde había un teje-maneje extraño de un cheque que debería cobrarse. El caso es que el exdirigente nacional del PAN rechazó que tenga responsabilidad alguna con pagos ilegales realizados por particulares a funcionarios de Pemex, con motivo de lo de Cadereyta. Petróleos señala a cinco funcionarios que están enredados en la aprobación de pagos irregulares y un soborno ocurrido en 2004. La demanda está presentada en Nueva York y funciona en contra, o eso pretende, ¿no?, de dirigentes de Pemex, refinación que autorizaron pagar obras adicionales por 80 millones de dólares que distintas empresas metieron la mano ahí. Antes de que terminara el gobierno del presidente Calderón, se anunció la rescisión de un contrato con un despacho estadounidense de abogados porque éste descubrió un fraude contra Pemex que se remonta al periodo en que César Nava era presidente del PAN y encabezó el área jurídica de la petrolera. Sí, lo malo es que estas cosas se denuncian en Estados Unidos, se descubren en Estados Unidos aquí, nunca hubiera trascendido. A ver, redondemos el ridículo de esta pareja que está ahora en garras de la justicia. A casita de Batilú Ven, con los aplausos entras tú A la casita de Batilú Donde hay más sorpresas, sueños, estrellas Ven, con los besitos entras tú A la casita de Batilú Donde hay más sorpresas, sueños, estrellas Toca, guitarras de colores, pinta, diversión en las paredes Baila, con los héroes más famosos de la tierra Viaja, en sechones mágicos Eh, pues esa es, la casita Los panistas están de pedinches Ahora la bancada del pan en el Senado Pide a la Procuraduría Que investigue el enriquecimiento inexplicable de los líderes sindicales del país Pues Se registró en la Comisión Anticorrupción de la Cámara Alta Que una indagatoria sobre el patrimonio La riqueza insultante de los líderes sindicales Todo está enfocado contra un senador Que siendo del PRI Está protegido por cierta relación política Carlos Romero de Champs y su familia Bueno, tendría sentido esto De no ser que el pan estuvo seis, doce años en el poder Y aquel compromiso de Vicente Fox De acabar con, precisamente con este tipo de abusos Pues se pospuso indefinidamente Ante la necesidad que tenían de apoyo político Estos líderes que ahora Les condenan Tuvieron la oportunidad porque no lo hicieron Fíjate que el panismo Se quejó siempre De todo lo que hacía el PRI Tropelía y media Influencias y manejos políticos turbios Y enriquecimiento de líderes Y de funcionarios Y a la hora que llegan al poder Hacen lo mismo Exacto Los contubernios No tienen cara Hay quien dicen que hacen peor Porque hay quien dijo Bueno, pues por lo menos el PRI repartía Salpicaba para todos lados Estos no, se quedaron con todo para ellos Nada más Pues ¿Qué necesitaremos en este país? ¿Por quién vamos a votar? ¿Por el Chapulín Colorado? ¿Por el Chapulín Colorado?